Los niños del barrio San Francisco, una de las zonas marginadas de Cartagena en Colombia, juegan en las calles, cantan y gritan. Mientras los adultos descansan en las aceras de las casas, otros ayudan a preparar el recibimiento al Papa Francisco que llegará este 10 de septiembre. Cartagena, a pesar de ser la principal ciudad turística de Colombia, es el centro urbano con una alta tasa de pobreza externa. El pontífice llevará su mensaje de esperanza y vida para exigirle al Estado y a la sociedad resolver las necesidades de los marginados y excluidos. Los adultos también tienen esperanza que Francisco ayude a presionar al gobierno central y a las autoridades locales para que garanticen empleo y seguridad. El líder de la Iglesia Católica finalizará su visita a Colombia entre la miseria del barrio San Francisco de Asís y los restos de San Pedro Claver, dos de los santos con los que más se identifica al obispo de Roma. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.